Hablando de buenas, volvió canosa y atacó a otro buenísimo, un amoroso que es Majul. Guerra de malos. Un amoroso Majul. Uno más malo que el otro. Volvió Viviana a Radio Rivadavia, le hicimos nota y le echas la culpa de todo a Majul. Que no está hace nueve meses trabajando por él, porque es un chupador todo en mi ley. Y la bajaron y la censuraron. Y fue fuerte. Muy canosa. A ver. Fue de ocho meses. Nueve. Nueve. Un embarazo, un embarazo. Fue como un parto y estaba muy nerviosa. A mí hacer radio me parece re fácil. Y hoy reconozco que primero que no dormí nada en toda la noche y segundo que era mucho lo que tenía para contar. Y era como que me explotaba adentro y no sabía si iba a tener como el equilibrio emocional para poder transmitirlo con serenidad y pude. Así que estoy contenta. Y encima volviste y rompiste las redes sociales porque sos tendencia en Twitter. Sí, me alegra mucho haber sido la tendencia número uno en Argentina. Después de estar nueve meses afuera, no por elección propia, sentí que a partir de hoy creamos un espacio donde, como decía en el final, es una especie de viva la dignidad carajo, ¿no? Porque me parece que es el momento de no pelearnos más entre nosotros los argentinos que nos equivocamos siempre a la hora de votar. Y que tenemos que estar más unidos que nunca y empezar a pensar en otra Argentina. Por lo menos, en mi caso, de los medios de comunicación. Así que estoy muy orgullosa del programa que hicimos con el equipo. Eres muy amiga de mi ley. ¿Qué pasó ahora? No, ya está. Ya pasó lo que conté y una decepción y para mí, ante todo, tiene que ser la libertad de expresión. Un periodista, la prensa, tienen que trabajar para los gobernados y no para los gobernantes. Así que, nada. Es mi elección decir la verdad, aunque a veces te cueste, como en este caso, un laburo. ¿Cómo quedó tu salida después del Observador, con Majul, con Trebuch? Porque escuché que le tiraste un palito a ellos dos con la mamadera. No, no tiré un palito. No, fue un palazo. Van a Olivos a escuchar ópera con el presidente, ¿no? Digo, no sé, no me parece tan normal. Sobre todo cuando se habla del periodismo independiente, etc. Con Majul, la última vez que lo vi fue en Punta del Este y no me saludó. Estábamos en el mismo bar y no me saludó. Nada, yo no firmé contrato porque, obviamente, nunca. Acá debuté y tampoco lo firmé todavía. Soy recolgada y, bueno, me pasó que no firmé contrato y me cagó. Ya ni siquiera es que estoy para criticarlo, ¿viste? Lo único que digo es que hay un montón de gente que en los medios de comunicación se la da de republicanos, de democráticos y bla, bla, bla y mataron al kirchnerismo y ahora que tenés un montón de cosas para decir, como el tema de la libertad de expresión, se hacen todos los pelotos. Entonces me parece que acá creamos un espacio que tiene que ver con que van a ser escuchadas todas las voces. A ver, cuando lo denuncié Alberto Fernández, el tipo tenía el 90% de imagen positiva. Fue la primera. Fue la primera. Y cinco meses antes de que Milley sea presidente, dije lo que dije con las listas. O sea, a mí no me pueden decir nada porque yo todo lo que supe lo dije. Y me costó mi laburo, me costó. Yo mantengo mi casa, mi hija, mi familia. No es un chiste quedarte sin laburo, pero yo prefiero quedarme sin laburo y no tener que transar con el poder de tu vida. No sé si Viviana Calosa tuvo una relación o no con Alberto. Supongo que no. Pero a ella le daba muchos... Yo supongo que sí. ¿Vos suponés que sí? Sí. Los dichos de Mirta, que dijo que vos... Hablé con Mirta, me pidió disculpas. Y yo le dije que no hacía falta que las hiciera públicas. Bueno, le quiero mandar un abrazo a Viviana Canosa con un beso fuerte. Ella sabe por qué. Yo sé quién soy, lo que hago, lo que digo. Me acosté con un montón de gente impresentable, pero no con los que me adjudican. Entonces es como que decís... Pará, o sea, sí, me equivoqué con un montón. Una manga de pelotudos. Pero no con esto. O sea, ¿por qué? La calle Pogos. Es como que digo, bueno, nada. Es como... Nada. Me termino riendo porque no es importante. La verdad que es un momento bueno para observar a los medios de comunicación desde otro lugar. Tengo la conciencia muy tranquila y nada. Y la verdad es que no tengo nada para ocultar. ¿Qué opinás de los videos de Tamara y todo este caso que salió? Yo lo mismo. O sea, viste, todos los periodistas serios amenazando con que tienen las tetas de Victoria Neto para mostrar. Déjense de joder. Yo conozco un montón que le mandan mensajes por privado a mis amigas. Y son casados, tienen pibes. No se hagan la moralina. Y a la vez, Petinato o la mina que sea que haya estado con este tipo. La verdad que no es la noticia. La noticia es que teníamos un presidente impresentable que usaba el sillón de Rivadavia para otras cosas. La verdad que me parece muy machista también poner a las mujeres en ese lugar tan de mierda. Y la verdad que a mí no me importa si se acostó con Tamara o no. Lo que quiero saber es el tipo robó. Vivi, ¿volvés a la tele? Si vuelvo será el año que viene. Por este año, la verdad que... Es más, me ofrecieron hacer todos los días. Y yo dije que no, que preferí una vez por semana. Estoy yendo mucho a Uruguay, por suerte. Tengo laburo allá y estoy muy contenta. Y por ahora me parece que la tele es para el año que viene. Y por ahora ni siquiera lo pienso. Ahí estaba Viviana a la salida de la radio. No sé quién les dijo qué es noticia y qué no. Claro. Cada periodista elige la noticia que quiere. Que Viviana diga, no me importa con quién se acostaba al barrio. Mentira. Mentira. En una época le importaba mucho, ¿no? Hizo espectáculos un montón de tiempo. Hizo periodismo un montón de tiempo. La recontra importa por varios motivos. ¿Cómo no le va a importar? No, aparte que Tamara Pettinato, a ver, ¿con quién se acostaron los presidentes? No. Pero aparte dice, yo conozco un montón de periodistas serios que le escriben a mis amigos. No, no son presidentes. ¿Para qué hablás? Claro. Estás haciendo lo mismo que criticás. No, y aparte que nosotros estamos hablando en el caso de Tamara. ¿Pero de quién habla? ¿De Johnny Vial? ¿De Feynman? Sí, no sabemos. No, no sé. Porque son los que dicen que tienen los videos. Abrió una puerta. Guiñaz, ¿qué habla de ellos? Sí, sí, sí. Bueno. Pero termina siendo lo mismo. Yo tengo los mensajes de ustedes. Así como hablan de ella o suponen de ella. No, de Tamara es porque la vimos en el sillón presidencial. Eso es lo que ha servido. Por lo que sea. A ver, un presidente con una famosa es noticia en cualquier parte de la televisión. Obvio, obvio. Mañana sale Galien a decir que estuvo con Donald Trump. Claro. O con Kamala Harris. Claro. No va a ser noticia. Con todas las editoriales que le dedicaba, que todas son virales hasta el día de hoy, ¿te pensás que no se hubiese hecho algo con todo lo que pasó con Tamara y Alberto? Ella. Claro que si lo hubiese hecho, sí. 45 programas. Sí, lo hubiese hecho. Pero no el mundo, sí. Claro que sí, hubiese abierto con ese tema. Igual ahora le están poniendo en las redes todos los videos de unos años atrás, de no hace tantos años, cuando Massa le parecía maravilloso, que venía a cambiar la historia, cuando Alberto era un genio, no sé qué, le empezaron a refregar todos esos videos. Sí, claro. Porque Canosa tuvo una etapa de periodista de actualidad buena, en Canal 9, que no pasaba nada. Que estaba con Caruso. Que entrevistaba a todos y bla, 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 bla. Cuando se volvió mala de vuelta y empezó a hacer los editoriales. Ahí tomó este perfil de nuevo. Cuando pasó a la nación se convirtió en mala. Que lo hace bárbaro, además. De vuelta. Olvidó ese tema. No, acá en América, 24. Ah, en América, te acordás. Empezó acá con los editoriales. Igual es esa expresa concretamente de que hubo un momento en el que ella habla de Millet y de la venta de candidaturas. Claro. Y que a raíz de eso las sacaron. Bien, eso lo dijo todo el mundo. Todo el mundo. Y acá no sacan a nadie cuando dice las cosas, chicos. Pero eso, lo que yo pregunto, ¿terminó siendo así concretamente? Yo creo que... Ella se pelea con los dueños de los canales, con los dueños de la radio y después quiere que la aplaudan. Claro, ella trató mucho con Majul y discutió mucho. Ella pidió un cambio de horario. Está bien que tampoco se esforzaron. Vos lo contaste acá eso. Lo contamos acá y ella me lo dijo a mí. Ella empezó pidiendo un cambio de horario. Majul le dijo que sí. Majul lo intentó porque, o sea, esto doy fe. Otro ser del mal. A mí me ofreció cambiar de horario y yo le dije que no. Y él ahí habrá elegido... Y bueno, te preferiría a vos que a ella. Claro, bueno, eso pasa en los medios. Ella quería la mañana igual, ¿eh? Y dos más dos, vos estás ahí. ¿Pero no estaba Trebuca a la mañana? Claro. Y a él le rendía más Trebuca. Y Trebuca se le fue. Pues, viste, se hubiese quedado con canosa. Igual también, ella en un momento... A ver, no me va a hacer la boluda. A mí nunca me dijeron nada porque a mí me decís que diga algo y digo lo contrario. Y aparte yo no hago política si bien toco los temas. Es una radio que está alineada con el gobierno, la nación más. Y por ahí no les interesaba renovarle. Pero no es que llamó... Bueno, hoy la venía escuchando... Igual no está bueno que le pase eso, aunque esté... Y a ese 5N pasa lo mismo. Sí, bueno, por eso... Ella empezó a pegarle a mí. Estaría buenísimo que no pasara. Ella empezó a pegarle a mí cuando la radio lo está defendiendo. Claro. En este caso, Majul y compañía. Pero hoy escuchaba en tu radio, en el programa que sigue, a Marina, decir que no hay que analizar el rating de la cadena. Ah, claro. Bueno, sí, claro. ¿Por qué no hay que hacer eso? ¿Por qué no hay que hablar de Alberto y las minas? Nadie pide tanto, ¿no? ¿Por qué? Se van a los dos extremos. Pero que es periodista de periodistas, Marina Calabró, que se la pasa diciendo el cuarto del no sé cuánto y las cosas que nadie entiende. Ella toda la vida analizó las mediciones. Pero ¿cómo no va a ser noticia que el rating se cayó así cuando apareció la granada nacional? Gloria, dijo que es algo como mediocre analizar el rating de anoche del presidente. ¿Quién? ¿Eso dijo? Bueno, Majul. Majul dijo que estábamos saturados de cadenas. Y era más importante para ella hablar del presupuesto que del rating. Evidentemente a la gente no le interesó el presupuesto, pues si no hubiera mirado por acá. Por eso mucha gente está enojada con el periodismo y no cree más en nadie, porque un día te dicen una cosa, el otro día te dicen otra. Un día quieren a Alberto, un día lo odian, un día quieren a Milet, y el otro día lo detectan. Un día lo analizamos, el otro día no lo analizamos. Bueno, a veces es el negocio de cada uno, claramente. Van para lo que les conviene. Además, ¿desde cuánto? Es negocio, justamente. Lice ya la mente. Para algunos es negocio. Para, 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 para. Para algunos es negocio. No pongamos a todas las personas en el mismo carro, porque... Es el negocio de algunos. Escuchame, escuchame, Peronia, pará. ¿Eh? Pará. Uy, ubica a los feudales. Tranquilizate, papi. Ah, lo que digo es no para vos. La verdad, te lo digo por primera vez, esta vuelta no me gustó. Bajate del carro porque estamos hablando de gente en sobrada y vos me decís Peronia. No te estoy diciendo a vos. No jodas, feliz cumpleaños. Te lo estás tomando mal. Lo que te estoy diciendo es, para este tipo de personas que arman un negocio alrededor de esto. Bueno, pero habla, no es todo el mundo, decir todo el mundo. No, hay gente que mantiene una línea y hay gente que va panquequeando todo el tiempo y lo vimos en todos lados. Pero eso lo vivimos todos los que tenemos 30, 40 años de periodismo o de en el medio. Lo vimos por todos lados. Sí, varios. Pero igual sea no. Varios caraduras. Vamos a escuchar a Majul que habló, menos mal que no. Hoy le pregunté, no está, Majul odia que yo le pregunte todo esto a nadie. Y pero vos te lo bancas. Sí, pero igual. Otros no le preguntan nada. No, aparte de nada, para mí era la pregunta de día. Y si él no te pregunta de todo. Él se hizo como, ay no, si es una boludez, no es importante, para mí está desde el domingo. Que a él tampoco le pareció importante. Envié a Janina a preguntarle, como Majul detesta a los noteros y cada vez que van a buscar la puerta de la radio, los maltrata, mandé a mi enviada. Mandé a Janina a preguntarle en el paso. El eje del mal. Eso es. Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Los espero muy bien. ¿Qué opinás de la vuelta de Canosa? Perdón por, perdón por... ¿Qué te pareció la vuelta de Viviana Canosa a la radio? Y lo que dije, ya se... Me preguntó Janina y yo lo respondí. Gracias. Cortito, ¿qué te pareció nada más? Pinto, ¿quién es? ¿Con la Pinto? No, son jóvenes. No, no la escuché. ¿Qué te pasa cuando escuchás eso? No me pasó. La verdad... ¿Nada? ¿Te enoja? No. No. ¿No la llamaste? ¿No le mandaste un mensaje? ¿Por qué no está más Viviana en la radio? Pero la gente me pregunta que te lo pregunten, porque ella dice que la echó el gobierno. Pero, pera, y entonces yo te pregunto a vos, ¿por qué te olvidás de la respuesta que yo te dije? Y bueno, pero... No, no, pero yo quiero que vos... Yo no soy majul. Sí, pero yo no soy... Pero yo no voy a darle de comer a... No te jodió lo que dijo, no te enoja. No, no. Ella sabe... ¿La buscó todo el mundo? No. Ella no quiso volver al horario que yo lo tenía, que yo... Ella quería otro horario. Claro, y bueno, estaba... Aunque hubiera seguido criticando a Milei, vos la dejabas. Pero... En el mismo horario, no te jode. Pero vos crees que en esta radio no se critica... No, no. Pero vamos a... Yo no digo que Milei la ha hecho. Pero... Pero vamos a empezar de nuevo. Hoy lo dije. Vamos a empezar de nuevo. ¿Vos crees que en esta radio hay... No, a mí nunca me dijeron nada a nadie. Pero, por favor. A mí nunca nadie me dijo de esto no hables. Entonces, por supuesto, que es más difícil, que es más difícil decir... Yo que... Yo pedí un horario y no me lo dieron. Y la verdad, Janina, esto hay que decir... Y te lo digo a vos mirándole a los ojos. Los que decimos somos nosotros. Cuando le dijimos a Viviana Canosa, estaba Gabriel Cocho, no estaba yo. Y le dijo, Vivi, el horario que vos querés no está. Cuando vos pedís un horario, cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Y te dicen, che, no, no, no. Eso no va a suceder. Igualmente yo en eso, por eso dije que para mí no le había echado mi ley porque... Había, había testigos. Yo, yo, a mí, no, a mí Majul me pidió que yo cambiara el horario. Yo le dije que no podía, realmente no podía. Y bueno, vos ahí te habrá interesado que me quede mayor que ella, que esto también es loable. Las empresas se... Pero, ahora, diga lo que quiera. Ella se puede... Yo me puedo mirar al espejo todos los días, estoy muy bien. Estás enojado, volverías a laburar con ella. Pero no, yo no tengo ningún problema. No. Ella después tiene que decir, che, mentiste. Vos mentiste o interpretaste cosas que no son. Porque nosotros te dijimos... Cuando escuchás esas cosas no te da por llamar, ¿no? Yo cuando mienten sobre mí llamo. Si yo considero que mentira. Pero que diga lo que... A ver, si yo ya se lo dije. Es mentira. Rámpelos huevos que yo te pregunte. No, 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 no. Estábamos con... Por suerte había testigos. Estábamos con Gabriel, estábamos los dos. Le digo, Viviana, en cualquier otro horario, ¿querés? No, de ninguna manera. Ella también, entre otras cosas, dijo que no la saludaste en Punta del Este. Me pareció raro porque vos sos... Aunque discúl. Bueno, ella dice que en Punta del Este... No sé, te cuento. Pero yo no estuve cuando estaba ella. Dice que se cruzó con vos en algún lado en Punta del Este y no la saludaste. Amo. Amo el chisme con Maju. Un día te va a tocar a vos. Estoy fuera de este chilo. Pero no hay problema. Pero ¿sabés qué te diría? Nadie es tan importante. Pensé que todo el mundo está esperando esta pregunta mía hacia vos. Nadie es tan importante. Saludás igual aunque digan... Ponele que ahora con lo que dijo ayer o el sábado. Yo igual a... Si la veo, la saludo. Yo la amo, ¿eh? Pero para verdad, pero a ver esta respuesta es... Yo estoy preguntando como periodista. Vos preguntame y yo te respondo. Nadie es tan importante. Ahora después de estas palabras del sábado. Ni nosotros ni... Que obviamente le sirven, la levanta todo el mundo. Cada uno entra. Si la ves mañana en un evento, la saludás. Pero ningún problema. Y le diría, hola, Vivi, ya está. Difícil que yo esté en un evento porque ¿sabés lo que estoy haciendo? Laburando. Bueno, de una forma así, en algún lado. Sí, laburando. No, pero ponele que te la cruzas. Uno no está exento. Nadie es tan importante. Dijo que la habían cargado con el contrato. Solo una cosa, pará. Solo una pregunta. Una pregunta sola. Pará. Pero, bueno. Gracias. Gracias, Luis. Bueno. ¿Por qué no quiere hablar? Que Canosa miente y que sí la saludó en ese evento. No es que no la saludó. No, no, que no sabe que no va a eventos porque trabaja. Pero el evento era la presentación de la radio. No, en esa presentación sí fuimos todos juntos. Ah, pero ya ni vos sí. En otro. Teóricamente, Viviana, que en enero terminó yendo a Punta del Este, pero no a trabajar, terminó yendo, ella dice que lo vio en un bar y que no la saludó. En un evento. Pero no me extraño. No sé si es evento en un bar. Yo dije evento en un bar. Igual Viviana también huye de todo el mundo cuando uno quiere. Sí, Viviana cuando no le importa, cuando no le gusta, tampoco contesta. Pero, Shani, vos en un momento dijiste que tu análisis del tema era que Milena tenía... A ver, yo te voy a hacer un análisis del tema pensando en Viviana. Que el canal había decidido limpiarla y... Yo hoy le pegué a Yushito. A mí me subieron todos los cortes de hoy, menos cuando le pego a Yushito. Lo del rating tampoco me lo subieron. A mí no me lo dicen, pero ellos eligen qué mostrar en las redes de tu trabajo. Bueno, eso lo hacen todos los cortes. Al viernes le pegué a Yushito, no me lo subieron, hoy tampoco. Todo es Yushito. Decime, ¿y en La Nación cuando ella había pedido cambio de horario también? Si mañana le pego a Mariana Galmarini, me viralizan. En La Nación ella había pedido cambio de horario también. En los dos pidió cambio de horario porque ella no quería trabajar más de noche. Está bien, pero si el canal prefiere otro programa para ese horario, vos decidiste. ¿Quedaste, vas o...? Sí, 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 está clarísimo. Pero una pregunta, porque una cosa es decirle, mirá, Viviana, nosotros te queremos en... Yo creo que era las tres de la mañana, te invento. Y ella está a las diez de la noche. No, ellos querían dejar la radio toda tal cual. Tampoco le pidieron que se quede de seis a ocho, pero ella no quería seguir de seis a ocho. Nadie es tan importante, dijo. Pero Canosa era importante para la radio. Para mí era importante. Sí, claro. Sí, no es lo mismo Canosa que... Marina. No, 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 que Marina, digo, que cualquier otro. Es un nombre. No, Marina es importante, yo la considero importante. Es muy buena la radio Canosa, es muy efectiva. Bueno, es lo suyo. Sí, yo la pasé muy bien. Se escribió en el pase. Es una mina totalmente radiofónica, coincidas o no. Pues yo oí un montón de cosas. Y ahora no la pasa. Bueno, pero entonces... Ahora no la traga. Pero perdón, entonces si le ofrecieron un cambio de horario, ¿no la querían sacar de la radio? Sí, lo intentaron. Pero no, no cuajó. ¿Sacarla? Bueno, ella tiene otro radio. No, no la querían sacar. Pero nadie quería resignar su horario. Entonces no tiene nada que ver, mi ley. Bueno, ya está.